Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea, buenas noches. Y yo les quiero confesar algo, la verdad es que estoy hasta acá, estoy harta de escuchar a muchos hombres que vienen aquí al programa, se justifican y ponen excusas para no trabajar. Yo quiero que ustedes vean a José para que ustedes me entiendan. Miren a José. José es un hombre, ¿cómo es? Fornido, rudo, un hombre que aparentemente se le ve saludable. Pero lo que él dice es que no puede trabajar porque tiene una arritmia en el corazón. Y por eso es que Mali, la mamá de su hijo mayor, un niño de 10 años, lo llama mantenido. Ella dice, este es un mantenido. Pero eso no es todo, resulta que ahora él convive, tiene otra pareja, una mujer llamada Virginia, que también lo defiende y dice, bueno, es que él está enfermo, no puede trabajar y por eso se dedica a la casa. Pero yo digo, hay muchas mujeres que se dedican a la casa y está bien si él quiere dedicarse a los hijos. Pero el tema es que ni siquiera cocina. No, tampoco cocina. Él lo que hace es pedir menú. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le dijimos, ah, bueno, estás enfermo, no puedes trabajar. Bueno, entonces vamos a la clínica Cefra. Y ahí lo han chequeado, le han hecho todo un chequeo y ya tengo aquí el diagnóstico y una doctora va a decir si efectivamente todo esto es puro cuento o realmente pues José está enfermo y no puede trabajar. Arranquemos de una vez con esta historia que, créanme, promete. Ya tienen que verla desde el inicio hasta el final. Comencemos de una vez. Bienvenida Mali. Adelante, por favor, que ingrese Mali de una vez. Hola Mali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Me dicen que esta canción, claro, lo primero que uno dice, ah, no, bueno, con esta canción seguramente le hace recordar parte bonita, o se acuerda parte bonita de la vida que vivió con José, pero más bien me dicen que es todo lo contrario. Bueno, sí, la verdad. Él me acusa de que yo salía a fiestas y todo eso. Y bueno, sí, salía porque él no tenía ni para la cerveza. ¿Verdad? ¿Te estás hablando? Sí, en realidad. ¿Pero cuando estabas con él? Claro, cuando estaba con él. ¿Cuánto tiempo has estado con él? Ah, habrá sido un año y un poquito más. Ya, y tuviste un hijo, saliste embarazada rápidamente. Exacto. Ya, ¿y qué pasó con él? Porque, a ver, lo que me han dicho es que para ti ha sido siempre un mantenido y también ahora está con otra pareja y tampoco trabaja. Exacto. Ya, ¿por qué no trabaja? Cuéntame. Supuestamente dice porque está enfermo, sufre del corazón, tiene, no sé, no sé, su excusa es que está enfermo. ¿Pero cuando estaba contigo también estaba enfermo? No, claro que no. ¿Y entonces por qué no trabajaba cuando estaba contigo? Ah, porque tenía un vicio que era el villar. O sea, él se desaparecía, cobraba, o sea, sí trabajaba, pero regresaba y siempre le robaban, le asaltaban, se perdía el dinero, bueno, no sé. Siempre le pasaba cualquier desgracia. Sí. Ahora yo te quiero preguntar algo, porque tu hijo tiene 10 años. Exacto. ¿Por qué no se ha buscado? Ah, porque ya es hora que aporte con su hijo, ¿no? ¿En estos 10 años cuántas veces se le ha aportado? Ah, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna en realidad, ninguna. ¿Nunca? Nunca. No había afecto ni siquiera, amor de padre, nada, exacto, nada, nada. Para mi hijo no existe Navidad, Día del Niño, Cumpleaños, nada, absolutamente nada. Ya, ¿qué le dices tú a tu hijo? Porque eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Uno a veces no puede ser crudo con los niños porque uno guarda evidentemente la parte emocional, afectiva y uno no quiere que termine odiando al padre, ¿no? Exacto. ¿Pero qué le dices cuando tu hijo te pregunta? Porque a los 10 años ya él se da cuenta que su papá no está aportando con nada. Claro, es que casi nunca me pregunta de él. ¿No? No. ¿Y no se da cuenta? Hay días que su abuela le lleva y creo que ahí le llaman al papá como para que se encuentren ahí. ¿Pero tampoco la visita? No. ¿Y por qué? Es la abuela quien viene a veces a... le saca quizás una vez a los tres meses y eso también. Ya, y la esposa, Virginia, porque con él tiene otros hijos. Ah, bueno. Con ella, perdón, tiene otros hijos. ¿Tú conversas con ella, le dices hoy, apelas al corazón de mamá? Siempre me decía que él no estaba ahí, que estaba mal, que estaba en casa, cuidando a sus hijos, pues, ¿no? ¿Tú crees que él realmente está enfermo? La verdad que no. ¿No? No. ¿Es una excusa para ti? Yo creo que sí. Como no le gusta trabajar, le gusta estar de mantenido. A ver, ¿qué ingresa José? Vamos a preguntarle. Yo recién lo voy a conocer a José. Bienvenido, José. Adelante, por favor, que ingrese. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Bueno, yo así, a simple vista, yo te veo, yo enfermo, no te veo, más bien te veo bien saludable. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no sé por qué cuando entran aquí al programa no se saludan. Entiendo algunas veces que no se pueden ni ver, pero ¿ustedes sí conversan o tampoco? No, bueno, no tenemos comunicación ya, solo por celular. Pero tienen un hijo. No, ni por celular, por nada. ¿Enseño el chat? ¿Tengo que negociar? Sí, porque yo te empezaba a cobrar de algo. Bueno, vamos a ver las cosas. Ahora cuéntame, ¿qué pasa contigo? ¿Estás enfermo? ¿No puedes trabajar? Cuéntame qué es lo que está pasando para entender por qué no le depositas nada a tu hijo. Primero, eso de nada es mentira. Ya, a ver, ¿cuándo? Yo que he sido un padre ausente, pero de que yo no leo nada de mentira, ya, porque yo he trabajado, yo he estado con ella desde que nació el bebé. ¿Tú trabajabas? Antes, sí, trabajaba de mozo. Vivíamos en la casa de mi mamá. Cuando ya, cuando vivías con ella. Y nos mantenía su mamá también, su hermana. No seas mentirosa. No seas mentirosa. No seas mentirosa. Y tu hermana. No seas mentirosa. ¿Y tú nunca has trabajado? ¿Por qué dice que has trabajado? Tú nunca has trabajado cuando estás embarazada. Perdón, perdón. Cuando estás embarazada, no has trabajado. ¿No te acuerdas de dónde me sacabas la plata? ¿De dónde me sacabas la ropa? ¿Quién te ponía la comida? ¿Qué? ¿Yo no trabajaba de mozo? Te pregunto. En la casa de tu mamá. ¿Y qué hacías con el dinero? ¿Qué hacías con la plata? ¿Y dónde hacías el dinero? Te iba a parar al billar jugando. Ese era un pasatiempo cuando yo estaba bien. Pasatiempo de todo el día porque se gastaba todo el sueldo. Y no era buena madre. ¿Ah, sí? Así te lo digo de frente. ¿Y cómo está mi hijo? No ha sido buena madre. ¿Y cómo está mi hijo por ser mala madre entonces? ¿Y dónde está tu segundo hijo? Te pregunto. Sí, con su papá. ¿Dónde está tu hijo? Las vacaciones. Mi hijo, yo creo que mi segundo hijo no tiene nada que ver acá. Hola, pero lo que quiero saber es, ¿tú trabajabas o no trabajabas cuando vivías con ella? Claro. ¿Por qué se separaron entonces ustedes? ¿Por qué? Porque ella era una persona muy... Ah, bueno, ahora se le dice tóxica, ¿no? Era una persona muy alterada. Siempre se le ha hecho tóxica, dependiente. Era muy boca suelta. ¿Conflictiva, me estás diciendo? Celosa. Cuéntenme bien. Sí. ¿Qué pasó con ustedes? Era una persona muy alterada. Alterada. Y aparte... Me cansé simplemente. Me cansé de mantenerlo, de darle todo. Mantenerme a mí, tú a mí. Sí, porque hasta la ropa te compraba. ¿Qué ropa? Porque yo vendía ropa. Yo vendía ropa. Yo vendía ropa. Y te da... Payasa, no. No me faltes el respeto porque no tengo falta el respeto. No, no, porque estás hablando con ceras. No, son ceras, no. Porque yo vendía ropa. Mi mamá es testigo. Mi hermana es testigo. ¿Y tú qué hacías? Te daba polo, te daba pantalones, te daba todo. Cuando yo trabajaba de mozo, me iba a dar semanal. Entonces, tú me estás diciendo que durante el tiempo que estuviste con ella, sí trabajaste. Trabajé de mozo. Entonces, sí trabajaste todo el tiempo. ¿Qué pasó después? ¿Y por qué tu hermana renegaba, entonces? Déjame hablar a mí. ¿Por qué tu hermana renegaba? Si hablaste, ahora voy a hablar bien. Ya, explícame, ¿qué pasó después? No, mira, primero cuando yo estaba con ella... ¿Tú trabajas? ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora trabajo de... De madre mía. Ayuda a la madre de mi hijo. ¿Cómo ayudas a la madre de mi hijo? Por dos, tres, cuatro horas. Hasta que tengo dos hijos. ¿Ya? Lo cual yo no... ¿A qué te dedicas tú? Si yo te pregunto, José, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces por la vida? ¿Tú qué me dedicas tú? Yo he sido comerciante cuando estaba... No, yo, hoy, hoy. Yo te pregunto a ti. ¿Ahora? Hola, José, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea, yo trabajo como conductora y directora de televisión. Ahora vas a ser comerciante. Ahora vas a saber cómo ha sido tú. ¿En qué trabajas tú? Imagínate que tú y yo nos conocemos, yo te digo, hola, José, yo soy Andrea, soy conductora y directora. Ayudo a la madre de mi hijo. ¿En dos programas? ¿Tú qué haces? La madre de mi hijo es comerciante y yo le ayudo a vender. Soy como un ayudante por ahí. ¿Y por qué le ha dicho al equipo de investigación que no puedes trabajar? No, lo que pasa... No, yo he estado trabajando. Yo he estado trabajando. Cuando hace ya... Lo que pasa es que yo voy cuando me siento bien. Y trabajo tres, cuatro horas diarias. Y vienen desde las cuatro de la mañana hasta las siete, ocho de la mañana. ¿Qué problema tienes? Porque tengo dos hijos. Lo que pasa es que yo no puedo... Yo enfermo hace casi ya más de seis años. ¿Cómo para ser hijo? ¿Seis años? Más de seis años tengo arritmia cardíaca. Y tengo pruebas. Seis años que tienes arritmia cardíaca. Es decir, tú tienes un diagnóstico. Sí. Te han dicho arritmia cardíaca. ¿Qué es lo que tú no podrías hacer? Por ejemplo, yo te digo, José, aquí necesitamos seguridad. Seguridad, una persona de seguridad. Aquí en el programa, ¿podrías trabajar? Tiempo completo, obviamente, ¿no? Sí, pero no puedo... Yo también trabajé de seguridad y no puedo. Y me hicieron esfuerzo físico, lo cual es calentar, ¿no? Correr un poco. Y vieron eso... Un amigo que era encargado vio eso y me dijo, ¿sabes qué? Descansa. José, te contrato para que manejes unas mototaxis que tengo. ¿Puedes? Su mamá le da una mototaxis. Sí, pero no puedo... O sea, hay momentos que puedo manejar moto, porque mi mamá tiene una mototaxis. Sí, pero cuando me siento mal, tomo y tengo una pastillaca que es su lingual. Mentira, porque tu mamá te quitó la moto. Nunca lo tengo. José, necesito que trabajes en producción como asistente, que me ayudes a arreglar algunas cosas. Sí puedo, sí puedo. Sí puedes. Pues no puedo sobrecargar esto. O sea, si me hablas de que si cargo 20, 30 kilos, lamentablemente estoy como... Entonces, como, no sé, en una empresa de transporte, de llevar en una moto, llevar comida... Hay tantos trabajos que puedes hacer. Ya, delivery. ¿Puedes trabajar? Tampoco. Tengo que adaptarme. Lo que pasa es que la moto que yo tengo, voy de acá a comprar... Tu mamá me dijo que te quitó la moto. A veces manejo, siento que me abogo, siento que sean mareos. Entonces no puedes hacer nada. ¿Qué sí puedes hacer? Porque te estoy dando tres opciones. Tres, ¿ah? Delivery en moto, que no tiene nada que ver una u otra. Jalar, ayudarme a jalar algunos cables aquí en el set. Te estoy diciendo mototaxi, te estoy diciendo además seguridad, que estás parado, cuidando. Que le mantenga. Yo he trabajado tres años, yo he trabajado años con Paraguido. Ahí está, en una pastelería. Ya, dame un minuto. En una pastelería. Claro. Sí podrías trabajar, pero el tiempo completo, ¿ah? Todas las horas completas. Ocho horas. Entonces sí podrías trabajar en algunas cosas. Mientras que no sea sobre esfuerzo, mientras que no me... O sea, yo no puedo cargar esto más de un minuto a minuto porque siento que ya el corazón se me acelera. Pobrecito. ¿Podrías trabajar en una pastelería o tampoco? Sí, claro. Si es algo level que no hagas esfuerzo, se lo puedo hacer. Pero es que no vas a llegar y vas a decir, por si acaso no puedo... ¿Pero qué no puedes cargar? ¿Un paquete de pasteles? No, eso no pesa. Una torta, dos tortas. Yo te hablo de un peso así como de bien. Pero te cansarías porque ocho horas tienes que estar todo el tiempo y parado, ¿no? Me imagino atendiendo en la vitrina. O sea, ¿podrías...? Yo te lo podría. Sí podrías hacerlo, ya. Ok. Ahora, ¿quién cuida a tus hijos? Yo. Él. Entonces, ¿tú te dedicas, digamos, lo que vendría a ser una ama de casa? ¿Tú estás en tu casa? Se podría decir solamente... O sea, ¿se podría decir por qué? Porque lo que pasa es que el puesto donde está trabajando la madre de mis hijos son tres hermanas que trabajan ahí. Por eso, ¿tú cuántas horas trabajas? ¿Dos, tres meses? De las cuatro hasta las siete, ocho de la mañana. Pero, ¿algunos días? Bueno, sí, cuando amanezco a veces me siento mejor, voy y siento que estoy un poco mal. Lo que pasa es que no he estado tomando mis pastillas seguidas porque... ¿Y a qué pasa es que no le gusta trabajar, quiere estar en su casa? ¿Por qué él puede vender en el mercado también? No, a veces compro un menú y a veces... Pero tampoco cocinas, entonces, si te cansa cocinar también. No, pero compro un menú que está barato, ese que viene a 3.50. A ver, quiero conocer a Virginia. Virginia es tu esposa, ¿no? Que ingrese Virginia, por favor. Adelante, Virginia. Quédate acá. ¿Hace cuánto no le pasas pensión a tu hijo, pensión de alimentos a tu hijo, la que tienes con Mali? ¿Hace cuánto? Ya, un tiempo ya. ¿Cuánto es un tiempo? Un tiempo puede ser un mes o seis años. Hola, ¿cómo estás? En Navidad está conmigo. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Un día antes está conmigo. Esta pregunta, sí, yo quiero que tú me la hagas y dime toda la verdad. Tú tienes un hijo con Mali de 10 años. ¿Hace cuánto tiempo tú no le pasas dinero, una pensión de alimentos? Bueno, si tú me dices hace cuánto tiempo, yo he sido irregular. Pero de que yo no le he dado así el año pasado, lo que pasó este año, ha estado Navidad al sábado en la casa de Mali conmigo, le compré sus regalos. Pero, ¿cómo me has comprado? ¿Qué regalo le has comprado? Perdón, ¿cómo me vas a responder eso? ¿Cómo me vas a decir que en Navidad le regalaste algo? Una pistola le regalaron. No, pues, pero yo no estoy hablando de algún regalo y además en Navidad, evidentemente es tu hijo, no tienes que regalarle algo en Navidad, me imagino. Pero yo te estoy hablando de una manutención, porque tu hijo no solamente juega en Navidad, come en Navidad. El año pasado, ¿cuántas veces le pasaste una pensión de alimentos? Qué buena pregunta. Vamos a ver lo que va a pasar. Qué buena pregunta. Ya, yo no he sido, en verdad he sido un padre ausente, pero que ella venga acá a chaclarse de madre, de madre, que ha estado siempre así, es mentira. ¿Ah, sí? Mentira, primero, cuando estabas embarazada, te metiste con otro hombre, acuérdate. Tenías tres meses, te metiste con otro hombre. Porque me cansaste, pues. Me cansaste, me cansaste, me cansaste, me cansaste. Me cansaste, me cansaste, me cansaste, te metiste con él. Después tuviste tu bar, te metiste con otro hombre, cuando el bebé ya tenía seis, siete años. ¿Qué clase de ejemplo lo puedes exponer tú al señor? Y hay pruebas, pues. Antes que hable Virginia, quiero volver a repetirte la pregunta, que no me has respondido. ¿El año pasado le pasaste una pensión de alimentos a tu hijo? El año pasado creo que sí, creo que le dimos, una vez creo que le dimos 300 solos, ¿se le guarda? Y se fue de viaje a buscar no sé a quién. ¿El antiaño pasado? Sí me lo he dado, pero no así de todos los meses. ¿Cuánto más o menos el antiaño? 200, 150. ¿En todo un año? No, pero no te digo que sea parejo, ¿no? Yo te digo que sí, sí le he dado algo. También le has dejado el bebé con tus tías. Sí, para trabajar. Varios años. Porque tú no le has dado nada. ¿Y tú le has abandonado con tus hermanas? ¿Qué ha abandonado? ¿Qué hablas? ¿Qué te vienes que estar de buena madre? Yo he trabajado. ¿Por qué tu hija está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, mi hijo? Cuando le mando a tu mamá, ¿cómo le mando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha dejado con tu hermana a Lil, Dios. Si tú hablas por ti, yo no soy tu hermana. Quítale, trata de tener un poco más de respeto sin el OE y no añadas el OE porque parece que le estás hablando, no sé, a tu amigo, ¿a quién le estás hablando? Es la mamá de tu hijo, entonces tengo un poco más de respeto. Porque yo sí te digo algo, o sea, si yo fuese tú me quedo callada. Me daría vergüenza realmente reclamarle a la mujer que finalmente vive con mi hijo o su familia, o ella se encarga de decirle yo algo, cuando tú acá no eres pues un papá. Tú no eres un padre, un padre es el que se preocupa por eso. Bueno, al menos, Andrea. A ver, Virginia, cuéntame tú, ¿en qué trabaja tu esposo José? Mira, en primer lugar, cuando yo le conocí, él estaba trabajando en una chaterrería por San Miguel. ¿Cuándo lo conociste? En el 2018, yo le conocí. En el 2018, estamos en el 2024, pero él dice que hace seis años que está enfermo. Sí, el 2019 quedó enfermo. ¿Qué tuvo? Cuéntame. Cuando yo estaba con él, estábamos ahí juntos, ya estábamos viviendo, excepto mi mamá estaba enferma de cáncer. Entonces yo le dije, un favor, apóyame las mañanas de cuatro a seis porque a las seis se iba a trabajar. Pero yo ya le miraba un poco extraño. ¿Por ejemplo, cómo? Cuando me ayudo, yo soy negociante en el mercado mandanga. ¿Tienes un puesto en el mercado? De mi mamá, apoyar a mi mamá. Entonces ellos, o sea, alcánzame una caja de papaya, como que al alcanzarme, como que se agitaba. Y se iba al baño. ¿Algo está pasando contigo? Yo le dije. ¿Cuando levantaba una caja de papaya? Sí, pero entonces así, pero así se iba a trabajar. ¿Una java? Sí, una java. Como que se sentía medio extraño. No, me siento medio extraño, me decía. No le gusta trabajar. Entonces, un día lunes, él se fue al trabajar, creo. No se fue a trabajar, si no me equivoco. Ese día cayó mal él. Ya. ¿Qué tenía? Le llevamos de emergencia al hospital de Puente Piedra. Y bueno, como no, en el hospital de Puente Piedra no hay doctores que le vean qué es lo que tiene y le recetaron aspirina. ¿Ya? Aspirina mal había recetado en el hospital. Ya, pero después, ¿qué notaste tú al final? ¿Ya no podía cargar nada? No, ya no podía cargar. ¿Y Carmen, cómo carga tu hijo? Porque tienes dos hijos con él. Cuando es recién nacido, lo cargaba o tampoco. ¿Cómo le hace el hijo? ¿Cómo? Dime. No, disculpa, a mi hijo no me lo metas, por favor. Dame un segundo que no escucho. ¿Cómo? El aire helado me hace mal. ¿No te escucho? El aire helado me hace un poco mal. Pero dime lo que quieres, que me está pidiendo que baje el aire acondicionado porque le hace mal. Muy helado. ¿Ah? Están diciendo que no se puede porque se recalientan las luces del estudio. Yo nunca me había pasado esto. Es que él a veces se pone así como que su sistema nervioso. Además, con el calor infernal que hace, yo creo que todos, todos quisieran tener el privilegio de contar con un aire acondicionado. Y la única persona que me pide que, por favor, con este calor infernal que estamos viviendo, que, por favor, quita el aire acondicionado, eres tú. Estoy sorprendida. Bueno, vamos a bajarle un poco. ¿Se puede? Voy a... No, no sé, pero Jime, Jime es mi productora. Dice que se siente mal. Un poquito. ¿Y cómo le hace a los hijos? Ya, me está diciendo que pondrían en riesgo los equipos del canal. Pero aunque sea, tratemos de... ¿O le preguntas a un técnico a ver si podemos bajar un poquito? El director, Junior, acaba de decir que va a bajar un poco. ¿Necesitas algo más? No. ¿Eso te hace sentir mejor? El aire, lo que pasa es que no puedo tener mucho... Se me baja como si fuera la presión, algo así. Entonces, tú eres el único feliz en todo Lima, ahorita, porque todos detestan el calor. ¿Ese clima a ti te hace... ¿Este clima te hace bien el calor? No, es por momento, no es que yo me sienta mal todo el rato. Es un momento. Bueno, entonces, me decías, ¿cargaba a tu hijo, Virginia? No, en ese entonces yo no estaba... Yo no tenía a mi bebé. No, ya, cuando empezaste a tener a tus hijos, te lo pregunto ahora. ¿Carga a tus hijos? Sí, me lo ve a mis bebés. ¿Los ve? Él es como ama de casa. Sí, podría decir algo así. ¿Eso te hace sentir a ti bien? Yo no estoy en desacuerdo, Juan, sino que vivimos en una sociedad machista. Yo, honestamente, no tengo ningún problema con eso, pero te pregunto. No, la verdad, yo tengo que hiciera un apoyo de él, pero ¿qué puedo hacer si él...? Mira, por ejemplo, él tuvo dos trabajos. Un trabajo de soldadura. Estaba trabajando un mes, creo, dos meses, y después le mandaron a otro grupo de cargar los fierros, y ahí es donde hubo sobrefuerzo. Y lo notaron eso y le dijeron, ¿sabes qué? Mejor descansa. Ahí fue su primer trabajo. Ya, ok, yo te voy a hacer una pregunta, Virginia. A ver, porque digo, si voy a ser ama de casa, soy ama de casa completa. ¿Qué incluye eso? Limpieza, cuidar a mis hijos, cocinar, cocinar. Pero él no cocina, él pide menú. Entonces, es su ama de casa medias, digamos, no completa, ¿no? Porque ama de casa cocina. Entonces, lo que te quiero preguntar es algo. Yo me pongo en tu lugar y digo, bueno, me ha tocado un esposo que tiene arritmia, que es lo que él está diciendo, y no puede trabajar. Ya, pero no puede trabajar haciendo esfuerzo. Pero puedes trabajar sentado, no sé, como cajero, por ejemplo, de una pollería. Puedes trabajar, no sé, como recepcionista. Hay muchísimos trabajos en los que no tienes que cargar nada. Entonces, tú no le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, estás enfermo, me dices que no puedes trabajar haciendo mucho esfuerzo, pero consiguete otro trabajo, pues, porque necesitamos dinero para poder mantener a nuestros hijos. Sí, el sector también se había presentado como seguridad en un mercado de Umantanga. Pero seguridad, podrías hacer esfuerzo, que es lo que él dice. Pero como le estaban pidiendo análisis de médico, creo, y le dijeron, ahí se notaron que él presentó que tenía arritmia. Entonces, hoy día que tenemos justo, tenemos el diagnóstico de la cardióloga Claudia Bayón, de la clínica Cefra. Hoy, quizá, yo no sé nada porque no he visto el resultado todavía. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Como justo yo tengo aquí el diagnóstico, porque él ha pasado por un chequeo médico con la cardióloga, con la doctora Claudia Bayón. Entonces, hoy, como yo no sé el resultado, así como en el ADN, no tengo idea cuál es el resultado el día de hoy, hoy sabremos si es que él está apto, si tiene alguna enfermedad, si puede trabajar o no puede trabajar. Y ojalá, me imagino que tú deseas, lo mismo que yo, que este diagnóstico salga que está bien, para que con esto puedas ir a trabajar y puedas mantener a tus tres hijos. Tienes dos hijos contigo y contigo tiene uno. Así que, me imagino yo que si hoy sale que sí puedes trabajar, estaría feliz. Claro. ¿No? Digo. Está con nosotros también Peggy. Que ingrese Peggy, por favor. Peggy es la hermana de Mali. Que ingrese. Voy a ir al baño ya. ¿Qué? Espérenme que no escucho, por favor. Voy a ir al baño. ¿Perdón? Voy a ir al baño. ¿Al baño? Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué quieres ir al baño? Bueno, no, 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 no es que, no quiero que me expliques, pero no tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos de programa? Hola, Peggy, dame un minuto, por favor. ¿Cuánto tiempo vamos de programa? ¿Cómo quieres ir al baño a los 25 minutos? Con 200 nervios me da ganar al baño. ¿Quiere irse seguro? No, no, tiene la sensación de querer ocupar. Va a pedir en pleno programa ir al baño, ni siquiera, no, y se fue, pero va si vienes, ¿no? Que lo acompañen a la paramédico, por favor. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, ustedes que ven el programa, nos ha pasado algo así, ¿no? Sí.